El fin de semana, es un buen momento para ponerte a cocinar, y el día sabático, te inspiramos un poco. Comienza Cocinero Sabático. Los mejores chefs nos abren el apetito. ¡Excelente! ¡Pásame la olla! ¡Pásame la olla! En el Park Hyatt. Exacto. Y Matías, que está en Melimelo, ¿no? Sí. Que está ahí en Saliduras, así que pasaremos. Libertador y Juramento. Libertador y Juramento. Los dos han traído algo, ¿no? Así que, muy bien. ¿Coordinaron de ustedes o ya les sale yo llevo algo, que no se entere Matías? No, vamos a decir la verdad, coordinamos, coordinamos. Que llevo yo, que se está bien. No, no, le dije, oye, vemos algo, los dos así, no queda bien uno y el otro no, entonces... Está muy bien, tengo buena. Muchas gracias por haber traído algo, está muy bien. De nada. Acá, por este bloque, ha pasado de todo. Fernando Troca, ha pasado, bueno... Pietro Sorba, Borja Blas. Borja, así que no les quiero meter presión, chicos, pero ya están laburando de cocineros estrellas. ¿Cómo cambió la vida? ¿Cuándo ya se sienten, notan el cambio, lo notan en la calle, se sienten conocidos? ¿Qué onda? Diviértanse. No, 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 sí, sí, sí. Cambia, cambia bastante. Yo creo que los dos seguimos cocinando día a día en el trabajo, como hacemos siempre, pero quizás cuando te sale salir a la calle, me pasa que ir al cine con mi hija, la llama Mía, le mando un saludo ya que estamos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene Mía? Cuatro años. ¿Está escuchando? Sí, sí, está escuchando. Muy bien, Mía, muy bien. Está escuchando con la mamá. No, lo que me pasa es que me voy al cine con mi hija y la gente me pide fotos. Recetas. Sí, te pide recetas, te dice cuándo me vas a venir a cocinar. Creo que ninguno de los dos y todos los chicos del programa no esperaban quizás una repercusión así. Sí. De que nosotros somos cocineros normal y de un día para otro que venga así la gente y que te pida fotos y que te aumente las redes sociales y yo creo que tenés que manejarlo un poco con tranquilidad y un poco de humildad porque si no se te sube toda la cabeza. ¿Los preparan eso? ¿Se sienten así preparados para tener así notoriedad? Seguramente vendrá alguna propuesta de televisión o cosas por el estilo, ¿no? Debe venir un deseo también por ese lado, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas por qué nos anotamos en el programa fue un poco para darnos a conocer nosotros como profesionales y a tratar de abrirnos puertas en este mundo que es súper complicado llegar. O sea, hay muchos cocineros que tienen mucho talento y nunca pueden destaparse porque o no consiguen que se les dé la oportunidad o porque se estancan en un restaurante, entonces quizás con esta masividad que nos dio el programa podemos demostrar un poco lo que nos gusta hacer que es cocinar. Claro, claro. Y a vos, Rodrigo, te cambia, ¿no? ¿Vas a cambiar de laburo? ¿Sí, no? ¿Se puede acomodar eso? Sí, sí, claro, porque el premio es el contrato con el restaurante. Es un contrato opcional, le cuento a la gente porque todo el mundo me dice, te vas, te vas, te vas, te vas. Me voy porque llegué a un acuerdo, porque me convencí, porque tengo ganas de cambiar de aire. Ya hace casi cinco años que estoy en la hotelería, donde es un mundo muy estructurado, que me gusta mucho, me amoldé, pero quizás ahora quiero disfrutar un poco más del restaurante que es más descontracturado, de estar en contacto con la gente, que es un desafío muy grande para mí, por la edad que tengo, de los 15 años que cocino, y nada, es aprovechar este momento, en poder dar clase de cocina, en proyectar con los chicos, con mis compañeros, en hacer escenas privadas, en estar en contacto más con la gente, creo que me divierte mucho y también es desarrollar un poco la docencia que me gusta, o sea, trabajé mucho tiempo en un instituto de cocina y fue del lado de asistente, del amateur, y ahora más del lado profesional, me gustaría divertirme en eso, enseñándole a la gente, y creo que puede nutrir mucho, ¿no Mati? Sí, está bueno, está bueno, la verdad que vi bastante el programa, es entretenido, tiene un formato que está muy bueno, y había mucha exigencia, ¿no? Porque han hecho plato de bodegón, han hecho comida francesa, no sé, les han cambiado los ingredientes, hay un juego planteado que fue tan estresante como se veía así desde afuera. ¿Ustedes lo sufrieron así, digamos? Sí, yo creo que fue súper estresante, porque siempre nosotros llegábamos el día de la grabación y no sabía qué nos iba a tocar, si iba a haber una traba, creo que buscaban poner en jaque al cocinero, de sacarlo de, como decían ellos, de su zona de confort, y ver cómo resolvían bajo presión, con poco tiempo, cocinas nuevas, nada, buscaban el que mejor se adapte a una situación diferente a la que cada día vivimos. Yo creo que para nosotros fue más estresante de lo que la gente piensa, de que uno ve el programa y dice mucha presión, pero que cada uno viene de su trabajo, de que no deja de ser de su vida normal, de levantarme a las 6 de la mañana, de llevar a mi hija al colegio, de irme a trabajar, y después de grabar hasta la madrugada, entonces es una presión. ¿Qué no es que vas a grabar, estás re preparado, te traes maquillaje? No es que estás en el hotel y bajás así a competir. Es en tiempo real. Es en tiempo real, no hay nada que esté ni preparado, ni que nos avisaban ni un día antes, mire, mañana van a hacer postre, no, llegábamos ahí, todo estaba tapado con túnica, y cuando hacían acción, destapaban y grabábamos a tiempo real, que realmente era así. El reloj cuando arrancaba no cortaba, o sea, eso era continuo. ¿Cuál fue el desafío que más sufrieron? Y creo que eso es muy individual. Yo el que más sufrí fue, por ejemplo, en postres, porque siempre me dediqué más que nada a la cocina salada, y el día que me dijeron tres postres, me bloqueé. Creo que ahí creo que ese día me sentí... Salada de fruta que se dulce. Claro, me sentí con un pie afuera. Dije, flan con dulce, gubín de pan y... A lo seguro. Sí. Y vos, Matías, ¿cuál fue el B? Así que dijiste esto. Esta nos asco. A mí me pasó que, no sé si hubo una prueba que sufrí mucho, todas las sufría por igual, porque yo fui el que ganó la primer llave, Rodrigo también, entonces creo que nos pusieron una vara muy alta los jurados, entonces en todas las devoluciones que seguían, eran muy puntillosos y nos buscaban hasta el mínimo error. Claro. Porque sabían de lo que éramos capaces los dos, entonces siempre la evolución por ahí era buena, pero había algo que nos remarcaban que no gustaba o que no combinaba. Entonces, esperar el momento, estar ahí en tu mesada y ver al jurado venir, era eterno. Y se sufrían todas las pruebas por igual, creo. Igual te digo que el programa sirvió, viste que todos en el momento, los que no tenemos nada que ver con la gastronomía, decimos, yo me quiero poner un restaurante, un parador en la playa, un bar, etcétera, etcétera. Después de ver todo eso, todo lo que tenés ahí, las comandas y qué sé yo, te digo, ni es loco. No es lo mismo cocinar que ser empresario de un restaurante, que es diferente. O sea, no es lo mismo. Claro, pero viste, uno tiene desde afuera, uno dice, bueno, tengo un restaurante. Es un localcito para poner mueble pastel, como decís vos. Claro, para que vengan los amigos a tomar algo, a comer. Y la verdad que es un laburo impresionante, impresionante. Es muy difícil. Yo todavía no tuve la oportunidad de poner algo propio. Tengo un proyecto personal con cocineros amigos que se llama Molino Project, que son cenas itinerantes. Vamos cambiando de zona, menú de temporada y es súper estresante. ¿Y dónde le hacen la cena? Es itinerante, vamos cambiando. Estuvimos en San Telmo, estuvimos en Palermo. ¿Pero qué lo hacen? ¿En una casa? ¿En un restaurante? Son restaurantes a puertas cerradas, solo con reserva. Ah, claro, como los chefs en casa. Claro. Y nada, trabajamos el producto de temporada, hacemos un maridaje, escenas de degustación de varios pasos y es súper estresante porque es de conseguir el lugar, armar el menú, conseguir el producto, la gente. Combinamos siempre con arte o una banda, teatro, circo, pintura. Y es súper estresante. Después de ese día, tipo, terminás muerto. Pero es lo que nos gusta, así que por eso lo hacemos. Sí, bien. Rodrigo, vos, ¿cuándo arrancás ahora en el lugar nuevo? ¿Ya tenés fecha? A principio de septiembre. A principio de septiembre. Va a estar en Olivos, ¿no? En Olivos, sí, sí. Sí, a dos cuadras, a Quinta de Olivos. Libertador y Corrientes. Perfecto. Bueno, ahí va a estar muy bien. Hay uno complejo, ¿no? De edificios. Sí, sí, sí. Van a ser un lindo grupo gastronómico ahí. Va a haber un par de restaurantes, está a una cuadra del río. Pero yo creo que el restaurante se va a explotar. Tiene capacidad para 180 cubiertos sentados. Ah, bueno. Mirá. Todos los días. Todos los días. Creo que tiene un día donde toca un DJ. Muy descontracturado. Nada que ver a la alta cocina que vivo en el hotel. Pero creo que me gusta mucho el desafío. Y aprovechar este de poder volar un poco ahora y desarrollar un poco de lo que decía del proyecto de hacer clases a domicilio. O tener un lugar donde enseñarle a la gente. Donde poder hacer una cena interactuada. Donde mostramos cómo cocinamos, cómo hacemos. Y al mismo tiempo los dos que queremos cocinar juntos. ¿Quieren hacerlos juntos? ¿Tienen de armar un plan ya? ¿Tienen un proyecto de dos o algún participante más? No, pero hay un grupito. Algo en puerta. Porque ahora en los chicos que queremos hacer algo ocupado. Estuvieron re amigos, ¿viste? Estuvieron en morfe. Digo, por ahí se terminan casando estos pibes, ¿viste? No, no, no. No cambia la vida por completo. Amigos, amigos. Mirá, por ahora no. Claro. A Rodrigo no lo descartó, te digo. No, no, no. Siempre hay que dejar. Nunca digas nunca. No puede ser. Nunca digas nunca. Claro. Bueno, vamos en el bloque que viene y vamos a hablar un poco ya de cocina. No le vamos a poner una prueba. La verdad que lo intentamos, pensamos un poco. No nos daban ni para plantearles una prueba. Pero la idea es que también hablen con oyentes, por ahí que tengan alguna consulta, que tiren sus secretos, ¿no? Porque ya empiezan a tener el respeto de cocineros profesionales, con cierto grado de celebridad. Y bueno, como decía Rodrigo, con respecto a Matías, con respecto a la vara, ya la vara les queda alta ya para, por lo menos para este tiempo. Así que seguro, cuando vayan a comer a la panadería de Pablo, te van a llamar para decir, mirá, flaco, esto no tiene gusto. Sí, sí. Esto lo vi que hiciste en la tele. Y ahora estamos abiertos a eso, a las críticas, creo que siempre. Y día a día, creo que todos aprendemos de quizás, que le digo siempre a mi equipo de cocina, nunca miren siempre al mejor, miren a todos lados, porque hay que absorber del que uno menos espera y ahí ir sacando un poco de cada uno para ir nutriéndose como profesional, ¿no? De todos se aprende algo siempre. Perfecto. Bueno, en el bloque que viene hablamos de cocina con Matías y Rodrigo, los finalistas de Dueños de la Cocina, que han tenido un gran paso por ahí. La verdad que un muy buen programa, muy exigente. Muy entretenido. Se aprendía, se aprendía. Yo ni un huevo frito sacé, pero no importa.